Hola amigos y amigas, ya estamos aquí un día más. Buenas Antonio. ¿Qué tal? A ver, que tenemos poquitos ingredientes por aquí, a ver qué vamos a preparar hoy. Sí, pero poquitos, pero... Pero importante, importante. Bueno, vamos a hacer un aperitivo también, con vista a esta Navidad, también en otoño. Estamos con las setas y fíjate que boletus tenemos ahí más espectacular. Yo, este boletus vino fresco, lo he congelado porque si no lo vas a gastar, lo mejor es congelar o confitar para guardarlo. Pero que congelarlo es muy buen sistema porque esta seta admite muy bien la congelación. Y luego no pierde nada de sabor. Y lo vamos a combinar con una vieira. Madre mía, qué pinta. Que las vieiras son un producto muy rico para esta Navidad. Y también tengo ahí ya preparado una muselina de patata, que en otros programas la hemos hecho, ya se ha visto... Pure de patata, con mantequilla y nata. Y vamos a combinar con dos productos nuestros de la jergaleña, que es la mousse de pimienta amarillo, que va a dar un contraste de sabor muy rico. Y le vamos a incorporar un poquito de tomate de autor. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser coger, poner un poquito de aceite aquí para templar la patata. Tráete la patata, déjamela. Venga, ahí. Córtame la chapela del boletus. A ver aquí. Voy a coger aquí. Bien, la patata, es decir, que aparte de la patata, pues lleva también un poquito de nata. ¿Estamos? La nata y la mantequilla. Exactamente. A la que quede cremosa y finita, un puré muy finito, por eso lo llamamos, ¿no? Vamos a poner ahí un poquito de aceite y aquí un poquito de aceite también. Y vamos a poner, vamos a elegir, pues una vieira, vamos a poner dos. Y pondremos, aunque luego montemos una. Lo que sí tengo en su punto ya es la patata. Venga, es que le voy a apagar yo el fuego. Sí. Ahí. Ese puré. Y lo que voy a hacer va a ser montar. Aquí lo que quiero es un poquito de sabor. Mira la vieira. Ahí vamos a ir a la vuelta. Vamos a dejarla un poquito más chubre, un poquito el fuego. Bien. El tomatito. El tomate. Ese tomate de autor, de albahaca. A ver. Vamos a... Así. Con eso va a ser suficiente. Fíjate que, bueno, que es poquita cantidad lo que vamos a poner. Bueno, el... El boletus. Estallar. Le apagamos el fuego. Vamos a ponerlo sobre el tomate. ¿Cómo huele? Vamos a quitar el fuego. Y estallar. Apagamos, cerramos todo. ¿Y cuál te gusta más? ¿Ves? Pues sí, esa está muy bonita. Esta. Pues esta que vamos a poner aquí. Bien. ¡Wow! Vamos a poner una escamita de sal. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle... Vamos a hacer un picadito... ...de hierbabuena. Como tenemos el tomate con albahaca... Ajá. ...pues lo que vamos a hacer... Le va a dar un toque muy fresco. Exactamente. La hierbabuena. Exactamente. Con eso es suficiente. Un toquecito. Y voilà. Madre mía. Tenemos el plato. Así de sencillo. ¿Qué te parece? Me parece genial. ¿Qué te parece? Y como siempre digo... ...es que simplemente con qué poquito... ...es que es muy importante a la hora de presentar también... ...con un poquito de imaginación, de delicadeza, de cuidado... ...jugar mucho con los sabores... ...pocos ingredientes, pero que son ingredientes... ...que esos sabores vayan perfectamente. Entonces... Vamos. Mira, tanto el tomate como la mousse de pimiento amarillo... ...junto con la patata... ...bueno, ahí... Sí. ...hay un carrusel de sabores espectacular. Y bueno, ya con el boleto, la vieira... ...ya rematamos. Bueno, pues... ...Antonio, que me parece genial... ...todas estas recetas... ...que seguimos haciendo. Pero quizás deberíamos de... ...que si su escamita de sal... ...es que las escamitas de sal son muy especiales. Pues sí. Bueno, pues nada, que esperemos que os haya gustado esta receta... ...que podéis ver esta receta... ...y todas las que tenemos más en nuestra página web... ...tapastv.es... ...y que se animen, que se animen a cocinar. Que cocinen, que cocinen nuestros platos... ...con mucho cariño... ...que vayan practicando para la Navidad... ...y que sean muy felices. ¡Suscríbete al canal!